Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy 25 de octubre del 2019 Rarga el silazo versus Deportivo Municipal en vivo y en directo sigue el juego por la fecha 13 del torneo clausura de la Liga 1 Este viernes 25 de octubre desde las 3 de la tarde hora peruana La transmisión estará a cargo de Gol Perú para ver el fútbol en vivo como este encuentro Tiene distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV y canales de YouTube como Depor Perú Real Garcilaso y Deportivo Municipal se verán las caras en el inicio de una nueva jornada de la Liga Peruana Que va entrando a su recta final y que se pone cada vez más emocionante Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del protejo Que se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega a través de nuestro Instagram, el Dios de los Deportes Motivado por sus dos triunfos consecutivos ante la César Vallejo y la Academia Cantolao Real Garcilaso recibirá a Deportivo Municipal en busca de alcanzar otra victoria Para acercarse a la zona de clasificación de torneos internacionales Y es que los cusqueños se preocupan más por la tabla acumulada El Real Garcilaso marcha en el noveno puesto del acumulado con 39 puntos Muy cerca del que parece ser el objetivo a falta de 5 jornadas para el final del campeonato En el torneo clausura, en tanto el conjunto cusqueño es duodécimo con 13 unidades Estamos trabajando bien, nos hemos puesto en una situación expectante Con la gran posibilidad de clasificar a un torneo internacional Municipal viene con algunos problemas, pero cada partido es diferente Aseguró en la previa el director deportivo del Real Garcilaso, Javier Arce Asimismo, Arce destacó la reciente victoria que consiguió Real Garcilaso de visitante Siempre ganar te indica que estás haciendo mejor las cosas Por estadística, Garcilaso no había conseguido un triunfo de visita en este torneo Un poco tarde, pero los jugadores están respondiendo bien a las obligaciones Indicó, Deportivo Municipal vive una complicada crisis de resultados Que no le han permitido ganar desde el 14 de julio Cuando derrotó por 1 a 0 a Melgar Desde ese día el cuadro de Dill ha perdido en 8 ocasiones Y ha empatado en 3 oportunidades Deportivo Municipal lucha por no complicarse en el tema del descenso En el acumulado, el equipo capitalino es decimocuarto con 31 puntos Solo por encima de la UTC con 31, Sport Boy con 27, San Martín con 27 y Pirata Football Club con 21 Es un momento complicado, no ganamos hace 11 fechas, trabajamos para salir de este momento Estamos comprometidos con la zona de descenso y necesitamos tener confianza para sumar en los próximos partidos Analizó el arquero Steven Rivadeneira en Radio Evasión Bueno muchachos, no se olviden que este partido será hoy 25 de octubre a las 3 de la tarde Y será transmitido por Gol Perú y Deport Perú Bueno muchachos, denle like al video, suscríbanse al canal y bueno, cuídense Chao, hasta luego